Soy un loco sin remedio que está preso Si no tengo tus caricias y tu cuerpo Yo no sé qué pasaría si una noche Te buscaré entre mis sueños Y te encuentro en otros brazos Amarrados a tus besos, vida, vida mía Yo te quiero, como quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Como el sol ama el verano Como quiera un lobo en celo Vida mía, como quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Como el sol ama el verano Cómo quieren un lobo en celo, vida mía, cómo quieren los amantes en enero Soy un loco sin remedio que está preso Si no tengo tus caricias y tu cuerpo Yo no sé qué pasaría si una noche te buscaré entre mis sueños Y te encuentro en otros brazos amarrados a tus besos, vida, vida mía Yo te quiero, cómo quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Cómo el sol amar verano, cómo quiere un lobo en celo Vida mía, cómo quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Cómo el sol amar verano, cómo quiere un lobo en celo Vida mía, cómo quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Como el sol amar el verano Como quiere un lobo en celo Vida mía, como quieren los amantes de enero